Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, este es un nuevo unboxing de una New 3DS, ¿vale? Porque tengo otra, además de la masada de la edición, ¿vale? Esta que me la han enviado a Nintendo. Y para todos los haters, hero, demás gente, comprada, comprada por mí, 250€ cuando salió, nueva, que solo había puto Street Fighter, juego bueno, todos se llaman malos, regalada por Asterauer en mi cumpleaños, comprada por mí, 200€, incluidas carcasas, y regalada por Nintendo. ¿Qué quiere decir esto? 200, 200, 250. Vamos a sumar 650€ que me han estado yo en 3DS. Si no me pudiera dar una Nintendo, que tengo un canal de YouTube con apenas 30, ay, perdón, perdón, con apenas 20.000 suscriptores, vamos, que me cierran el canal ahora mismo, ¿vale? Vale, quien lo tenga que entender, que lo entienda. En fin, comprada, olvidémonos de estas, que son muy chulas, pero olvidémonos, y vamos a esta, ¿vale? Que es otra New 3DS, por la cual voy a hacer un unboxing, ¿vale? Es la versión negra, no es la edición especial como esta, que es la más alo, ¿vale? Que la caja, como veis, es bastante cutrecilla, bueno, no tiene nada. Esta es muy chula, la caja me gusta mucho, parece que te venga con un montón de carcasas y cosas, pero no viene nada, obviamente. Yo creo que no viene absolutamente nada, que es negra y ya está, ¿vale? La vamos a abrir ahora, voy a apartar esto un poquito, aquí tengo la del Smash Veloz, que era muy bien, la verdad, no la he enseñado en el otro vídeo, pero puse la carcasa del Smash Veloz, por el gran tipo detrás, que queda bastante bien para jugar, queda muy, muy bonito. En fin, me acuerdo al cuenta, por cierto, no sé si se puede ver en la cámara, que se ve aquí la velita de Estela, ¿vale? O sea, es increíble, pero se sigue ahí la velita de Estela, me ha hecho gracia, no sé. En fin, fuera de todas las consolas, vamos a hacer un unboxing de la cuarta 3DS que tengo, no la esperaba porque ni siquiera la he pedido, para la gente que sea hater, ni siquiera la he pedido, por tanto, me llegó ayer a casa un paquete que era de Nintendo y yo dije, ¿será un viaje al VGC mundial, un ticket de avión o lo que sé? Y no, no era, era esta 3DS, la vamos a abrir, vamos a abrirla. ¿Y por qué hago otro unboxing de la New 3DS? Que a nadie le importa, porque ya tengo uno. Si ya he hecho un vídeo de un unboxing de 3DS, ¿no? Básicamente porque voy a anunciar una nueva guía que voy a hacer en el canal a través, bueno, aprovecho para hacer un anuncio con este unboxing. Vamos a verla, directamente no tiene mucha cosa. Tiene aquí las carcasas, ¿vale? O sea, no está ni siquiera ni puesta la carcasa negra, es decir, que la consola vendrá vacía. Aquí está la carcasa negra, que es una carcasa negra súper guay, de color negro. Y la consola, que es igual que la otra en el 3DS, pero esta no es X7 tampoco. Aquí ya tenéis, por detrás con la carcasa negra y por delante sin ninguna carcasa. Simplemente hay que ponérsela y ya. Así que si me dejáis un momento para aprender a utilizar esto, ya está. Es la consola negra, igual de tamaño que la otra, porque son idénticas. Como veis, más... Es casi igual realmente que 3DS XL. Y si la comparamos con 3DS, bueno, pues las pantallas podríamos abrir para verlas. Vamos a abrir las pantallas. Aquí tengo el plastiquito. Yo creo, yo creo, no, estoy seguro, que New 3DS... Aquí tengo que ver el Pokémon porque están cambiando Mewtwo aún. Es más grande a nivel de pantallas que 3DS, pero más pequeña que la XR. Por lo tanto, la New 3XR será más grande que New 3DS. La New 3DS será más grande que New 3DS, exacto. Bueno, en fin. Aquí tengo el Pokémon que está abierto, ya os digo. Pero bueno, no me he dado cuenta. Como veis, tengo el stick roto aquí por jugar mucho a Smash Bros. Que también me lo he comprado yo. No me lo ha regalado Nintendo. Me lo he comprado yo a Smash Bros. Me lo he comprado dos para mí. Por lo tanto, Nintendo gana pasta conmigo, eh. Cuidado. Creo que Nintendo gana pasta conmigo. En fin. Como os digo, también me ha regalado Nintendo, no sé si es verdad, estos cover plates de Kyore y Groudon, ¿vale? De Ruby Zafiro, para la New 3DS. Que la puedo poner o bien en la blanca o bien en la negra, no importa. La parte de adelante es la de Gloudon y la parte de atrás es la de Kyore. Son muy chulas, la verdad. Me gustan muchísimo. Y bueno, creo que voy a parar el vídeo un momento para intentar... Bueno, no voy a parar el vídeo, mentira. Voy a buscar un cuchillo, se va a quedar de cámara aquí esperando un tonto. Y, porque no tengo destornillador, y la vamos a poner en la negra, ¿vale? Bueno, al menos la vamos a poner la de adelante, porque eso no hace falta de destornillador. Pero la de atrás, sí, eso es lo malo. Así que, bueno, vamos a hacer un unboxing de los cover plates. Y no hago un vídeo aparte, no es la de Turner. Y bueno, lo voy a romper porque esto es muy complicado. Para mí esto hay que estudiar ingeniería para abrirlo. En fin, bueno, pues Groudon y Mega Groudon, o el Groudon primigenio, como queréis llamarlo. Aquí está la parte de adelante. Vamos a ponerla en... Vamos a ponerla en la blanca, vamos a joderla en la negra. Y vamos a ponerla en la blanca. Bueno, no pasa nada, las cargas no se resienten. Vamos a ponerla en la blanca a ver cómo queda. A ver. La blanca quizá quede bastante feo, creo yo. Que queda horrible, me parece. Sí, queda horrible. Por el simple motivo... Bueno, es que es transparente. Se ve aquí incluso el código de barras de la 3DS, si os fijáis. O sea, en la blanca queda muy, muy, muy mal. No sé si en la... Bueno, a ver. No queda mal, pero queda rara. No sé si en la negra quedará diferente. Vamos a abrirla. No, se va a quedar igual porque solo el código de barras. O sea que... Que nada. Vamos a ponerla aquí. Si puedo. Espérate. Ah, sí. Vale, no, no. O sea, es muy fea porque se ve por los dos lados. Lo malo es que es transparente y se ve. Pero bueno, queda chula. Por la parte de atrás no la voy a poner porque tengo que sacar el destornillador. Pero bueno, ya os lo podéis imaginar. Por delante el globulón, por detrás, Kyogre, ¿vale? Así que bueno, aquí tengo un papel de Nintendo que me mandó junto a 3DS con todas las características de New 3DS. Si queréis, os lo escaneo y os lo pongo en la descripción para que lo veáis. Las características, que puede leer Amiibo, la comparación con 3DS XL, la comparativa con todas las consolas. Ya la pondré en la descripción, ¿vale? Este papel ya lo ha dado a Nintendo, puedo venderlo por miles de euros, ¿vale? Y nada, este ha sido un unboxing de New 3DS. Anunciaros que, bueno, con este unboxing, anuncio que voy a subir una guía de Ocarina of Time para empalmarla con Mayora's Mask, porque subiré también guía de Mayora's Mask que me compraré yo, obviamente. Y nada, espero que os haya gustado este unboxing, espero que os haya gustado mi colección de 3DS y para los haters, pues, lo siento. Así que eso es todo por hoy y como siempre os digo, no os gusta este vídeo, suscribíos para más, dadle a la casa cuando os agradecerán y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!